Este recorrido se hizo en el 2001, que fue el primer recorrido a nivel reserva, porque también la reserva ya tiene muchos atractivos, pero este fue el primerito. O sea, cuando se decreta la reserva de la biosfera como zona protegida, la gente que quisiera venir a conducir a la reserva, este era su recorrido. Este era su recorrido. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches. Hoy en las reporteras de la Jornada de Oriente, presentamos la segunda parte del recorrido que hicimos por la comunidad de San Juan Raya, Inspectoría de Zapotitlán Salinas, para presentarle la belleza y la riqueza cultural, natural y paleontológica que tiene esta población. Agradeciendo el apoyo de Felipe Jiménez en las cámaras. Bienvenidos. Ahora nos encontramos en el Puente Colgante de San Juan Raya, para seguir platicando, para seguirles mostrando lo que esta comunidad ofrece a los turistas. Este es un espacio justamente atractivo turístico, que está muy bonito hacer el recorrido desde el museo, desde donde hicimos las primeras entrevistas. Y llegar hasta aquí es un recorrido muy interesante, muy bonito, muy bien diseñado además. Don Félix, cuéntenos, ¿quién hizo este diseño o cómo fue que lo decidieron? ¿Estamos en la entrada, podría decirse, o ya en el primer recorrido que se creó en San Juan Raya? Pues sí, estamos ya en el primer recorrido, número uno de los atractivos que tenemos aquí en San Juan Raya. Este recorrido fue diseñado por parte de la comunidad. Se buscó el lugarcito para que la gente vea los fósiles, que es el recorrido para ver las turritelas. Pero pues desde al principio se buscó por dónde entrar, aquí en esta pequeña barranca que corre agua de lluvia. Pues se pensó en hacer este puente colgante para que también la gente pues ahí como que sienta la adrenalina, aunque no está tan alto y tan grande, pero se siente el movimiento medio un poco raro. De esa manera también la gente como que también se distrae, como que le gusta un poquito el movimiento. Y después, o desde aquí también, ya podemos observar lo que son las capas de las rocas, cuáles capas tienen fósiles, cuáles capas tienen turritelas. También vemos las capas de las huellas de dinosaurios herbívoros. Este recorrido se hizo en el 2001, que fue el primer recorrido a nivel reserva, porque también la reserva ya tiene muchos atractivos, pero este fue el primerito. O sea, cuando se decreta la reserva de la biosfera como zona protegida, la gente que quisiera venir a conocer la reserva, este era su recorrido. Este era su recorrido. Sí, fue el primer recorrido. Ahora pues ya tiene muchos. Así es. Pero de esa manera hasta todos, todos los de la misma reserva vienen también a ver cómo nos hemos organizado, para que ellos también se organicen de esa manera y vayamos progresando todos. Oiga, esto es bien interesante efectivamente, porque la forma en la que ustedes han, a mí me llama mucho la atención, me insisto, la manera en la que ustedes han logrado mantener este trabajo comunitario. ¿Qué es lo que hace que San Juan Raya tenga eso? ¿Cómo lo lograron? ¿No se han peleado? Así que alguien diga, es que alguien se beneficia más. ¿Hay este sentido de comunidad muy fuerte entre ustedes? Pues a veces sí, a veces sí, pero como somos pocos, yo siento que la organización de este pequeño pueblo, siempre, al principio, o sea, es por usos y costumbres, que siempre todos nos organizamos para hacer faenas, para pues ayudarle a tal persona que necesita pues algo a veces, pues algún siniestro, eso, todos nos organizamos y en ayuda. Y de esa manera, en cuestión de lo comunitario, pues siempre nos, bueno, siempre se van haciendo asambleas y de esa manera, como usted dice, algunos como que quieren agarrar por otro lado, pero pues como la participación de todos es la fuerza, entonces pues se decide una cosa y decimos, pues ¿quiénes están de acuerdo? Que levanten la mano todos los que están de acuerdo, pues la mayoría levanta la mano, bueno, vamos a hacer esto, hacemos este recorrido, y de esa manera vamos buscando los atractivos que tenemos y que a veces la gente nos pide, porque a veces cuando vienen a hacer recorrido en este, y vienen ya varias veces, dicen, no, pues ese ya lo hizo, ya ahora quiero ver otra cosa. Entonces, eso como que nos hace que, bueno, pues si la gente ya vino varias veces, vamos buscando otras cosas que le llamen la atención, y también a veces nos visitan diferentes biólogos que quieren, pues este, hacer estudios de plantas, y eso pues como que se hace otro, pues hizo otro para que vean las plantas, se seleccionó la abismaga más grande, y de esa manera es un atractivo que también está muy bien. Está bonito, pues. ¿Cuánto, qué tamaño sabe usted, cuánto mide esa abismada? Tres metros de altura. ¿Tres metros de altura? Tres metros de altura, es la más grande a nivel reserva. O sea, en toda la zona de la reserva no hay otra más grande. No hay otra más que esta, porque nos han visitado diferentes de aquí de la reserva, y dicen, no, pues por allá, por mi pueblo sí hay, pero más pequeñas, esta está más grande que toda. ¿Cuánto se tarda uno en llegar a ella? Como una, el recorrido total es de una hora. Ah, una hora. Una hora, pero son como 15 minutos a llegar, y luego pues con el recorrido que se va haciendo, pues sí tarda como una hora. Claro, hay que hacer que el turista no nada más llegue y vea la abismaga, ¿verdad? Sí. ¿Qué más ven cuando van hacia la abismaga? Pues lo que más se ve son los cactus, que cactus tenemos por todos lados. Sí, 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 parte de las biznagas, los órganos, los magueyes, todo lo que se refiere a cactus. A ver, háblenos de las placas, ¿cómo es eso de las placas? Bueno, lo que sucede, que como les comentaba Juan anteriormente, que este lugar es visitado ya desde hace mucho tiempo, de por ahí de 1840, 1850, y de esa manera pues, pues se llevaron varios fósiles para estudiarlos, esos geólogos, y de allí abrió la inquietud de muchos geólogos y paleontólogos a visitar esta zona, porque pues es un poco media, pues, como les dijera, pues, no hay por todos lados. Entonces, de esa manera, se han hecho muchos estudios, y nos han, pues, dicho los que han estudiado esta zona, que hace aproximadamente entre 100 y 120 millones de años, en el Cretácico Inferior, en esta parte, era una pequeña playa, un mar poco profundo, y no solamente San Juan Raya era mar, sino el mar casi lo cubría toda la República Mexicana. Fue, pues, parte de los tiempos cuando fue la Pangea, que se divide en los continentes, que en una parte queda el agua hacia el Pacífico, y otra parte hacia el Golfo. De esa manera, en este tiempo, en esta zona, era un pequeño mar, una playa poco profunda. Pero ese mar, bueno, según los estudios de los geólogos, dicen que no era tan estable. A veces bajaba, y a veces subía. Cada que bajaba, dejaba una capa de lodo, una capa de sedimento. Por eso, cuando el mar estaba un poco más abajo, pues, se supone que hubo zonas pantanosas, donde hubo mucho lodo, los dinosaurios anduvieron en la orilla, anduvieron marcando sus huellas en el lodo. Pero ese lodo no se desintegró, sino se endureció, y el mar volvió a subir y lo cubrió con otra capa. Y otra capa, y otra capa. Por eso, también tenemos fósiles, que son las turritelas, y que en ese recorrido a las turritelas también hay almejas, ostiones, corales. Entonces, se supone, según los estudios de los geólogos, que, pues, de lo más profundo, las olas arrastraron muchas conchas hacia la orilla, en la arena, como en cualquier playa actual. Pero esa arena y esos fósiles, o esas conchas, fueron cubiertas por otras capas. De esa manera, quedaron ahí atrapadas todas las cosas que quedaron entre capa y capa durante todo el tiempo. Y luego, pues, la gente también nos dice, bueno, ¿y el agua para dónde se fue? Pues, dicen los paleontólogos que también cuando comenzaron a chocar las placas tectónicas, esto se comenzó a elevar hacia arriba. Ahorita ya estamos aproximadamente a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Cuando hace 100 millones de años el mar lo teníamos aquí, iba y venía. De esa manera, pues, en la elevación que se hizo durante todos los millones de años, esto se eleva, el agua se retira, y todo lo que era lodo, todo lo que era blandito, se fue petrificando, se fue haciendo roca. Y de esa manera, ahora, a través del agua de lluvia, que ha llovido durante todos los miles de años, se van formando las barrancas y todo el agua va deslavando, se va erosionando, va quitando las capas, y hasta entonces se van descubriendo lo que son las huellas, las capas que tienen fósiles también se van erosionando y van saliendo todas las conchas ya petrificadas. También los troncos de árboles, que se conoce como madera fósil, pues también van saliendo de por ahí, de las capas, y de esa manera, pues, tenemos toda esta zona que ahora, pues, ya le estamos sacando un poquito de provecho. Y de esa manera, la gente, pues, con lo que le platicamos de esta historia, pues, como que ya se va un poquito de más, como de más, como, este, pues, sabiendo por qué hay fósiles, por qué hay huellas, por qué hay madera fósil. ¿Cuántas capas, este, hay aquí? Hay muchas, hay muchas capas, hay muchas, no le sabré decir, lo que sí le digo, que la formación de capas, son intercalaciones, hay intercalaciones de capas, que la arena es más, como, más, este, más blandita, se conocen como lutitas, las capas más, más compactadas, que sirven hasta para la construcción. Esas capas se conocen como areniscas. Hay capas donde tienen muchos fósiles incrustados ahí, se conocen como conglomerados. Hay capas de rocas grises, como estas de, que se encuentran en el sendero, esas se conocen como calizas. Esas siempre se conocen, o se encuentran redondas, que también algunas personas las conocen como rocas de río, porque en el río se encuentran, y siempre se encuentran redondas, porque han sido transportadas de las partes más lejanas, hasta allá arriba están las capas ya en su sitio, y de ahí se van desprendiendo, y el agua las trae rodando en la barranca, y de esa manera las encontramos bien moldeadas, bien redondas. Sí, es parte de las capas. Ah, por eso es que son así de redonditas. Por eso se encuentran redondas. Y ustedes saben más o menos en cuáles de esas capas están los fósiles. Sí, sí, pues casi por lo regular, en todas las capas hay fósiles. Ah, ya, hay. No más que hay unas capas donde realmente se ven exactamente todas las incrustaciones, y hay capas donde hay uno, otro, otro, más poquitos, o sea que se piensa que en esa capa pues no hubo tanta fuerza o tanta traída de conchas, pero hay otras capas donde está, pero lleno, lleno. Hay capas también de corales, donde los corales están como árboles ahí también en las capas. Sí, estas son parte de la formación de sedimentos marinos. ¿Esas ustedes las han dejado ahí? Sí, sí, pues es que están, todas las capas van hacia adentro, todas van hacia adentro, quién sabe qué profundidad, tal vez muchos metros, porque pues hay unas capas que se van y quién sabe hasta dónde llegan. Nos vimos en el museo que hay, vaya, yo pensé que había algunos fósiles, pero veo que tienen cantidad de piezas ahí que se exhiben. Bien, de verdad amigos que nos siguen en esta entrevista, vengan a San Juan Raya, no se van a arrepentir, es un lugar muy bonito y con un atractivo increíble. ¿Todos esos fósiles son de la comunidad? Sí. ¿Los han sacado aquí? Sí, todos son de aquí, todos son de aquí, de esta zona, de esta zona y son, bueno, nosotros todos estos son bienes comunales. ¿Y cuántos, cuántas piezas saben ustedes, cuántas piezas tienen allí exhibiendo? No, la verdad no, 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 no. Pero son realmente cientos de piezas, ¿verdad? Sí, 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 ya están inventariadas, pero no, no. Sí, sí. Y lo que pasa es que se inventariaron una parte, pero se han donado más, entonces como que no tenemos el dato exacto, Juan. ¿Todavía hay espacio para más exhibición? Sí, sí, todavía, sí, todo bien. ¿Qué le diría usted a las personas que nos están viendo en este momento para convencernos de que vengan a San Juan Raya? Invítenos usted. Pues sí, yo los invito a que, pues en su momento, que tengan tiempo, que tengan vacaciones, visítenos aquí, pues les vamos a atender a como ustedes se merecen, ustedes eligen qué recorrido quieren realizar. Tenemos nueve recorridos disponibles, fósiles, huellas, silisnaga, recorrido nocturno, museo, signitas, campanario. Y de esa manera, ustedes llegando a San Juan Raya, este, allí está la oficina donde está el que está de recepcionista, allí les ofrece los recorridos, allí les dice sus precios, ustedes pagan, este, ya el guía va incluido en lo que ustedes pagan, y ya el guía los va a atender a cualquier recorrido que ustedes quieran hacer, y pues aquí los esperamos. Cuando lleguen, pidan que les lleven a Las Turritelas, que es el más cercano a la comunidad. Sí, ¿qué es este? Que es este donde estamos, aquí ya estamos prácticamente, hicimos una parte del recorrido, ¿verdad? Y después de aquí, ¿qué sigue? Pues ahorita, después de... A ver, si viniéramos, así ya entramos al recorrido, llegamos al puente colgante, y usted, ¿qué más explica? Bueno, de aquí llegando, yo lo que los paso primero, para que se den idea dónde están parados, bajamos hacia la barranca, les explicamos todo lo de las capas, cómo están formadas, caminamos un poquito hacia abajo, están las huellas de los dinosaurios herbívoros, los del cuello largo, allí se les platica qué tipo de dinosaurio era, se regresan, caminamos un poquito para ver la vegetación de la zona, para ver las plantas endémicas de aquí, de la Reserva de la Biósfera. En la pequeña chocita que vemos ahí arriba, allí echan un pequeño descanso, ya que a veces hace mucha calor, la gente ya viene cansada, acalorada, echan su pequeño descanso, de unos cinco minutos, diez minutos, entonces vemos un pequeño recorrido, donde los fósiles están a flor de tierra, y está tapizado el piso de turritelas, y además van a ver almejas, sotiones, corales, y todo lo que se refiere a fósiles de esta zona, y ya regresamos, Ese es el recorrido que... Aquí volvemos para irse al centro. Así es. Las personas no todas saben qué es turritelas. ¿Qué son las turritelas? Bueno, las turritelas son pequeños caracolitos, yo eso es lo que les explico cuando comenzamos el recorrido, bienvenidos al parque de las turritelas, y para la gente que viene y nos visita, y no sabe qué cosas son turritelas, pues turritelas son pequeños caracolitos, así como espiralitos, que su nombre, pues, científico son turritelas, son especie de moluscos. En esta zona de San Juan Raya, tenemos casi por lo regular, moluscos, tenemos moluscos gasterópodos, que son las almejas, o ostiones, o ostras que abrían y cerraban, que eran de dos balbas, que abrían y cerraban. Esos son moluscos bivalvos, y ya en cuestión de moluscos gasterópodos, allí entran lo que son las turritelas, son los caracolitos, que son con puntitas, también son los caracoles, que son redondos, así como espiral, hay unos caracoles alargados, que son merineas, pero son de la especie de los gasterópodos, están turritelas, merineas, caracoles, esos son gasterópodos, pero son de una sola concha, y ya los bivalvos son de dos conchas. De doble concha, muy bien. Y hay otro recorrido, que me llamó la atención el nombre, ¿cuál es otro? La bisnaga, bueno, ya sé el campanario. El campanario, está el recorrido a las ignitas. ¿Qué son las ignitas? Ignitas, son huellas también, nomás que no son grandes, son huellas pequeñas, así chiquitas, como con uñitas, esas huellas fueron de los pterosaurios, de los pterodáctilos o pterosaurios, los animales que volaban. O sea que en esta zona, había de todo tipo de dinosaurios, los que volaban, los terrestres, y los carnívoros, y los herbívoros. Sí, había herbívoros, había carnívoros, y había los voladores. Y supongo que como era Marte, iba a haber también. Ah, sí. De agua. Sí, sí, aquí en esta zona, mucha gente nos pregunta, que de los peces, y de las tortugas, y de todo ello, no hemos encontrado vertebrados, porque aquí en esta parte, tenemos puros de concha. Y yo supongo, y los investigadores, dicen que sí, en este tiempo ya había vertebrado. Lo que sucede, que aquí no encontramos, porque era la orilla, la orilla, lo más profundo, era hacia el oriente. Entonces, cuando esto se comenzó a elevar, el agua se fue retirando, y se fueron retirando los peces, y todo eso, que estaban dentro del agua. No quedaron ahí a la orilla. Claro. Solamente las conchitas, tal vez que ya estaban muertas, o vivas, esas quedaron allí, y fueron atrapadas. Pero los peces, se fueron a como se fue retirando el agua. Sí, buscando su supervivencia. Sí, sí, así fue. Entonces esto era como una playita, algo así. Sí, sí, fue una playa. Como una playa. Una playa. Y la arena que hay aquí también es enseñante. Todavía queda esa parte de la arena de playa. La arena de playa, ahorita en donde están las turritelas, van a ver cómo la arena está bien finita, y allí están saliendo todos los fósiles. Y ya está, ya hablamos de las hignitas, hablamos de las turritelas. ¿Qué otra cosa nos falta? ¿El campanario, ya nos dice usted? ¿La viznaga? Sí, es el recorrido nocturno. ¿El nocturno que vemos en la noche? Bueno, aquí realmente como la zona siempre es una parte donde casi todo el tiempo es despejado, que casi no hay nubes, pues realmente el atractivo pues es todo lo que es lo de las estrellas, la constelación, todo lo que son los... pues lo de la noche, la Vía Láctea, todas las constelaciones, y durante este recorrido pues también como es de noche, se pueden escuchar algunos cantos de las aves nocturnas, el grito del coyote, de la zorra, en algunas ocasiones, pues ya estando en un lugar donde, bueno, se lleva a un lugar donde anteriormente hacían sus rituales los popolocas, es una parte alta donde de ahí parece que hasta las estrellas se acercan un poco más, es un lugar muy bonito. Muy atractivo. Muy atractivo, sí. ¿Ese en qué tiempo se hace? Es aproximadamente de dos horas. Dos horas, o sea, un paso tranquilo. Un paso tranquilo, sí. Sí. ¿Y las plantas endémicas aquí, cuál es el... Pues aquí en esta zona se ha estudiado que hay aproximadamente dos mil, 700 especies de plantas y cactus. Y el 11% pues son endémicas, que quiere decir que son únicas. Aquí, pues, pues en esta zona, este, los estudios dicen que hay aproximadamente 365 especies de plantas endémicas, pero en este recorrido, o en algunos otros, pues sí, vamos a ver como ejemplo la pata de elefante, algunas, este, biznagas, algunas plantas que tienen propiedades curativas. De esta manera, pues ahí, como va caminando la gente, pues ya se les va explicando qué tipo de plantas son. Va conociendo también la naturaleza. ¿Sí? Don Félix, le agradezco mucho que nos haya regalado el tiempo. Como pueden darse cuenta, amigos, los guías están muy bien capacitados, conocen muy bien todo lo que tienen que mostrar, les cuentan la historia, les cuentan las características, e incluso escuchamos nombres científicos. Vaya, creo que el trabajo de los guías aquí también está muy bien estudiado, bien profesionalizado, y la verdad es que no se van a arrepentir. Espero que con esto les hayamos mostrado, les hemos mostrado realmente un poquito nada más de San Juan Raya, pero la intención es que ustedes en un momento de esparcimiento, en un tiempo que tengan ahí de descanso, puedan darse el gusto de venir a conocer esta zona que está, pues, ¿a cuánto de Tehuacán? A una hora, ahora hay cuarto de Tehuacán. Más o menos. Hay transporte público de Tehuacán para acá, si es que no traen vehículo, pueden llegar en autobús, hay transporte público. ¿Hay hospedaje? Sí, sí, tenemos cabañas que son particulares, tenemos un pequeño comedor que también tiene cuartos que les ofrecen, y tenemos en cuestión de lo comunitario una zona de campamento donde ya se está echando a andar. Bueno, ya la pueden se desocupar. Tiene una sombra grande como para que puedan ahí comer, traer comida, comer, tiene asadores, hay baños, hay regaderas, hay leña para que ya puedan cocinar, ya nomás traen su carnita, la pueden hacer, y pueden pasar toda la noche agradable. Y tienen calidad, calidez y calidad humana. Así que, solo queda la invitación, pedirles, por supuesto, como siempre, que nos ayuden a compartir este programa, esta entrevista, que tenemos la intención de mostrarle a nuestro, no solamente a los poblanos, sino ir mucho más allá, de mostrarle al mundo, de mostrarle al país, la belleza que hay en San Juan Raya, la belleza que hay en este suelo poblano, y la forma en la que ustedes nos pueden ayudar, a mostrarlo, es ayudarnos, por supuesto, a compartir, ayúdenos a compartir esta entrevista, y por supuesto, no se pierdan el programa informativo, aquí vamos, de nuestro jefe de información, y de nuestro coordinador de información, Fermín Alejandro García, y Martín Hernández Alcántara, y el adelanto, que le tenemos todas las tardes, a las tres, con Aurora Villaseñor. No nos resta más que reiterarles la invitación, visiten San Juan Raya, que pasen muy buena noche. Acá los esperamos. Gracias.